Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com. Y ya estamos con nuestros turistas con puñetas, así que damos la bienvenida una semana más a José Juan Picos. Hola, José Juan. Hola, pues volvemos con esa especie de Mary Poppins seducida por el lado oscuro de la fuerza de la que hablamos la semana pasada, Mrs. Fable Lee Mortimer, una severa protestante británica que tuvo que ser la institutriz de Morticia Adams. Recordemos que la Mortimer tuvo la ocurrencia de enseñar a leer a los críos del flamante imperio británico con la ayuda de vívidas descripciones de las mazmorras de Belzebú. Insatisfecha tras haber desvirgado la inocencia de los niños ingleses con una buena dosis de disciplina victoriana, Fable Lee Mortimer se relamió al advertir que tenía mucho mundo por delante al que herir a conciencia. Así que la alegre comadre Mortimer se puso manos a la obra y publicó en 1849 una guía de viajes por Europa, Near Home, cerca de casa, en la que no deja santo en la peana. La vitriólica Fable Lee Mortimer, tal como avanzamos la semana pasada, no tuvo mejor ocurrencia que darnos en toda la madre a los españoles. Primero se metió con nuestros hábitos alimenticios. Un viajero que llegue a una aldea en las montañas puede llamar a la puerta de una cabaña miserable y le abrirá un paisano con una antorcha en la mano en vez de velas. Si el caballero pretende dormir allí, el rústico lo conducirá al establo donde vive su familia. Tras ofrecerle huevos y panceta fritos en aceite, le mostrará un altillo donde podrá dormir sobre paja limpia. Añade la Mortimer que, para colmo, los españoles se atiborraban de aceitunas, pero son amargas y estoy segura de que no te gustarán. Como no podía ser de otro modo, se mete con los horarios de nuestros tatarabuelos. Los españoles cenan justo antes de irse a dormir, a las once de la noche, comen carne guisada con tomates y aceite. No es de extrañar que no desayunen mucho por culpa de esas cenas que deben destrozar la salud. Si el incauto extranjero pregunta por una cama, esta será la respuesta del aldeano español según nuestra protagonista. Nunca he dormido en una. Ni mis padres ni mis hijos dormirán. Dormimos en el suelo bien pegados al hogar o al calor del ganado. Recuperemos ahora a Jacobo Casanova, al que ya le dedicamos un capítulo en Turistas con Puñetas. Esto es lo que el veneciano dijo en sus memorias de ese idioma en el que nos entendemos y desentendemos los españoles con la misma facilidad. La lengua española es, sin contradicción, una de las más hermosas, más sonoras, más enérgicas y más majestuosas del mundo. Sería comparable, superior tal vez a la italiana, si no tuviera las tres letras guturales que matan su dulzura. Se refiere a la G, la J y la K. A pesar de todo lo que los españoles digan, estas tres letras no le hacen beneficio a su idioma, pero hay que dejarlos. Al que le gustan las ranas cree que Dios es un sapo. No creo que la evangélica Fabel Lee Mortimer, esposa de un reverendo, entretuviera sus vigilias con la lectura de las memorias del universal seductor. Así que las palabras que siguen no se las inspiró él. Esto es lo que Fabel opinaba sobre el castellano. Es verdad que su idioma es el más hermoso de Europa, pero son pocos los libros sabios escritos en él. Empecemos ahora el repaso por lo que Mrs. Mortimer, inglesa hasta los menudillos, opinaba del resto de Europa. Los galeses no salen mal parados, si no te importa que no sean muy limpios. Defecto que comparten con los escoceses, cuyo mayor pecado es, según la autora, su amor al whisky, tal y como les pasa a los muy camorristas de los irlandeses con todo tipo de fermentados y destilados. De los franceses dice que no hay gente tan divertida y cortés como los naturales de Francia, pero también critica su falta de higiene, como si los ingleses de entonces se ducharan todas las mañanas. E insiste en que es muy común entre ellos la hipocresía, pues les encanta tener compañía y, para no perderla, regalan cumplidos hipócritas. En vida de Mrs. Mortimer reinaron en Gran Bretaña dos monarcas de una dinastía de origen alemán, la casa de Hannover, Guillermo IV y la reina Victoria. ¿Y qué opinaba ella de los germanos? Dice que es gente amable, afectuosa, cuidadosa y cauta, como para decir otra cosa de los primos de tus reyes. Sobre los prusianos se queja Fabel-Li de que haya demasiados soldados. Critica su alcoholismo inmoderado y su tabaquismo enfermizo, que se extiende incluso a los niños. Aunque considera que son gente educada, excluye de esta categoría a los comerciantes minoristas, de los que dice que parece importarles un bledo vender su mercancía. De los austríacos, la maravilla su espíritu fiestero. Eran los tiempos del vals y la opereta. Italia tuvo que soportar, por cierto, la bota del imperio austríaco. Y Mrs. Mortimer lo describe como un país triste, lleno de ruinas y de gente melancólica. Y de ricachones ingleses, añadiríamos, que pasaban allí largas temporadas. A pesar de ellos, la Mortimer sentencia a los italianos como ignorantes y malvados, poco más o menos que a los españoles. Añade, por si fuera poco, que son ludópatas y que se jugarían a las cartas o a los dados a sus propias madres. Advierte a los viajeros ingleses de que las calles de Italia están plagadas de pícaros, mendigos y bandidos embozados. Es horrorosa la cantidad de crímenes que se cometen allí. Los adultos sacan sus navajas a la mínima. Y los niños, en vez de usar sus manos, se apedrean entre sí. No son muy distintas estas palabras de las que pronunciaban los turistas con puñetas cuando venían a España. Aunque tiene vara para todos y cada uno de los países europeos de su época, aunque nunca hubiera puesto el botín en ellos, voy a terminar con los extremos orientales del continente. A los rusos los tacha de jueguistas, malos pagadores y, si tienen poder, son despotas insufribles. Los pobres rusos son vagos, quiero decir, los rusos que son pobres son vagos, taimados y borrachos. A los turcos los remata diciendo que son muy diferentes al resto porque tienen otra religión. Y lo explica así. Hubo un hombre llamado Mahoma que fue un falso profeta y un tipo malvado. Escribió un libro llamado Corán plagado de tonterías, leyes absurdas y horribles mentiras. Recordemos que la señora Mortimer era una cristiana fundamentalista que se casó muy mayor con un reverendo evangélico, del que enviudo antes de cumplir los 50. La estricta matrona murió en 1878, a los 76 años, después de varios ataques al corazón. Al final, resultó que no lo tenía tan de piedra. No deja a Títer con cabeza, pero bueno, hay quien dice que lo importante es que hablen de uno, y aunque sea mal. Y desde luego la Mortimer lo hace, ¿no? En estos días que corren no sé si será muy bueno que hablen de nosotros en los términos que pueden estar haciéndolo en la prensa extranjera o que lo hacen en ella. Yo creo que si van a hablar de uno mejor que hablen bien. Sí, totalmente cierto. Estamos de acuerdo. Pues hasta dentro de una semana, José Juan. Hasta entonces.